Estás escuchando El Jardín de los Presentes por Radio Zoe 107.1 Una avalancha de energía insoportable se apelotona en el centro mismo de la creación. Tanta potencia acumulada se vuelve contra el hombre. Por eso busca formas de descarga y solo encuentra múltiples mensajes de control que la detiene. La testosterona entonces empuja por liberarse y cuando no lo consigue se convierte en violencia. Económica, militar, religiosa y familiar. Así, la energía vital retrocede ante el progreso y sus promocionadas hazañas. Consciente del gran fracaso, el hombre reacciona y decide salvar a la especie de sí mismo. En un simbólico acto de entrega y generosidad, se arranca los huevos. Creyendo así que, al fin, encontrará la paz. El disco de la Bersuite, Testosterona, editado en el año 2005. Segundo capítulo, segundo momento, segunda etapa y segunda parte de este Jarin de los Presentes del día de hoy. Y bueno, aquí la tengo a mi izquierda, a nuestro invitado, a nuestro primer invitado de lujo esta noche, el señor Marcelo. ¿Cómo estás, muchachos? Buenas noches. Bienvenido al Jardín de los Presentes. ¿Cómo están? Un honor, ¿eh? Un honor tenerla acá. Muchas gracias, muchas gracias. Este sonido particular, ¿eh? Sí, sí, sí. Escuchá estos acordes. Ese bajo va marcando el camino a un gran tema que vamos a escuchar de fondo. Y vamos a escuchar también algunos temas más de este flamante disco, de este flamante álbum que nos ha traído Marcelo para compartir en esta noche. Y en una noche que también recién comentamos fuera de aire, que bueno, también está atravesada por el fallecimiento de otra persona ilustre, de la música, otro gran músico, como Prince. Y Marcelo nos decía también fuera de aire, te quería preguntar acá, aprovechándote, que lo escuchaste toda la vida, desde pibe, te criaste escuchándolo a él. Y la pregunta es, ¿cómo te pegó, simplemente? Prince, sí, yo creo, no sé a quién no le ha pegado. Hoy me llamó, va, nos llamó a todos la atención en las redes sociales, aparte de la sorpresa que genera, era un tipo que era reivindicado por todo el rock internacional, el rock de aquí, influenciando a la gente del rock nacional. Desde eso a Miles Davis, que era fanático de él, etcétera, gente que abarca mucho, hay pocos músicos que abarcan tanto. Al fan a veces le pega la muerte de un músico, porque bueno, uno tiene quizá, a veces, como una relación más distante. Habrá que el músico comparte otro tipo de código con el artista también que se va, ¿no? Así que supongo también que debe ser, eso también debe pesar a la hora, sentir la pérdida de un colega, ¿no? De alguna forma, una cercanía mayor quizá puede ser. Sí, no sé si de un colega, pero no, hay gente que marca, no sé si de un colega digo por esta razón, uno no marca nada, esa gente abarca demasiado, ¿viste? Y marca una cantidad de generaciones, influencias, una cantidad de cosas que uno ni pretende ni las va a hacer nunca, ni tiene la capacidad, ¿no? Pero, sí, es doloroso, porque bueno, el mundo en general no se maneja en cuanto a las pérdidas de la manera que uno quisiera. Claro. Si hay que perder, perderíamos por otro lado. En fin. Bueno, Marcelo, ¿tu carrera en los 2000 comienza con esto? ¿Vos empezaste antes? No, antes, antes. La primera vez que toqué profesionalmente fue en la adolescencia, a los 14 años, una cosa así. Así que eso fue en el año, soy del 78, creo que por el 92, 93, por ahí. Bueno, ¿estuviste estudiando en Estados Unidos? Sí, sí. Antes de eso en la escuela, antes de eso igualmente todo fue aquí, durante los 90. Primero en conservatorios, yo soy de zona sur de la provincia de Buenos Aires, del conurbano sur, digamos. Así que fue en Avellaneda, y luego en una escuela privada, digamos, luego Berkeley. Exactamente. ¿Te gustó siempre el bajo o lo elegiste? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que más te llama la atención del bajo? Lo que me llama la atención en la historia personal es que no toqué nunca la guitarra ni la sé tocar yo. Y todos los bajistas llegan al bajo a través de la guitarra. La guitarra. Desde chicos. Sí. Y yo nunca fue un instrumento que me atrajo, ¿viste? Y llegué al bajo por el bajo en sí mismo, por escuchar el bajo, en la infancia aparte. Tengo un hermano de algunos años mayor que yo que me hacía escuchar discos de rock nacional y me gustaba el bajo. ¿Cuál fue la primera información así de bajista que te llegó también? Era muy chico, un solo de Pedro Aznar. Pedro Aznar, mirá. Un solo de Pedro Aznar. Le pregunté a mi hermano qué era eso y me dijo que era el bajo. Y ahí empecé, me compraron una guitarra pero de juguete, le saqué las cuerdas, cosas que pasan ahí en la infancia. O sea, parece copy-paste de otras historias pero nos pasa eso, ¿viste? Y me empezó a gustar el bajo. Luego entré en la formación, en el conservatorio, no había bajo eléctrico. Medio como que de prepo entonces tuve que estudiar al contrabajo. Después ingresando en el jazz me sirvió. Luego retomé lo del contrabajo como mucho más adelante, ¿viste? Me había dedicado mucho al bajo eléctrico. Quizás sea mi instrumento principal, quizás no hoy en día, no lo sé bien. Quizás mi instrumento principal es la composición, ¿viste? Me gusta componer mucho, ¿viste? Tengo mucho tiempo sentado al piano viendo qué pasa ahí. Así que, bueno, más o menos como que mucho más que eso no hay. O sea, no descartás por ahí, no pienso, ¿no? No descartás quizás algún día darle descanso al bajo, volcarte a otra expresión, claro. Pero siempre ligado a la composición. Sí, sí, no, no descarto nada porque soy un poco partidario de cambiar yo, ¿viste? No me he quedado mucho tiempo, inclusive los dos discos que tengo no son parecidos. Y la música que estoy tocando ahora, que no pertenece ni a este disco ni al anterior, que sería un tercero, tampoco tiene mucha impronta mía. Más allá de que alguno, quien la escucha dice que sí, porque obviamente está desde afuera. Para uno, uno siempre siente que hay una cosa que cambia, que no se sabe bien de dónde viene y que siempre es distinta. Pero bien, sí, como que a mí me gusta componer música, ¿viste? Es lo que realmente me gusta hacer, lo que yo hago por gusto. ¿Y esto del jazz es cuando empezaste a estudiar, cuando, digamos, empezaste bien con el bajo? Sí, es temprano porque el mismo hermano, el único que tengo, tengo una anécdota cómica en las radios que me gusta contarle. Lo único que había de jazz en casa era un disco de Pat Metheny, de Pat Metheny. Pat Metheny, sí. Y entonces vino Pat Metheny cuando yo era pibe. Y mi hermano me llevó, ponle que era 89, no sé. Y mi hermano me llevó. Y yo me dormí. Era chiquito, ¿viste? Y me dormí. Fue el único concierto de mi vida que me dormí. Y algo, digamos, para decirlo en términos freudianos, me pasó. Porque no lo pude escuchar más a Pat Metheny. Es un músico increíble. Yo lo súper admiro. Y no lo puedo escuchar porque me aburro. Y que también tocó Pedro Aznar. Claro. Y también quien fue tu mentor. Y me pasa el día de hoy que los discos del tipo, que son una maravilla, pero una cosa súper psicológica que nada tiene que ver con la música ni con lo racional, que escucho ya el sonido de la guitarra y todo y lo saco, ¿viste? Y me quedó como de la infancia, era chiquito. Mi hermano me llevó y me quedé dormido. Bueno, así ingresé al jazz, digamos, aburriéndome. Así que cualquiera que le pase ahora con la música mía, ¿qué puedo decirle, viste? Si a mí me pasó con Pat Metheny. Igual tiene algo bueno que te puede hacer dormir. A veces la música también es interesante. Que te cambie un poquito, que te baje un poco. Claro. También, ¿por qué no? Vemos de ese lado también. Sí, ¿por qué no? Para justificarme un poco. No, no. La barbaridad que estoy contando. No, no, no. Relaja. Claro. Relaja también. Es un buen relajante. Yo me acuerdo los conciertos salvajes de Huracán de los Redondos, la Negra Poli, que se ponen el Tchaikovsky, que baje un poquito la monada, ¿viste? Claro. Claro. Sí, sí, sí. A veces es necesario. A veces es necesario, hay que bajar, ¿viste? Stravinsky ponía hoy, sí. Y nos íbamos de la cancha de Huracán, despacito, con esa música. Para tomar las fieras. Claro, sí, sí, sí. ¿Y hay acá en la Argentina, sí, público que consume jazz? Sí, hay. A ver, hay. A ver, hay. Sí, sí. A ver, acá está mi manager, te voy a decir que no. No, no, no. Le cuesta mucho. Pero no, sí, hay, hay, hay. Siempre es poco, ¿viste? Yo calculo que, no sé, la gente con el rock le pasa... No conozco bien, pero uno siempre tiene amigos y eso, y siempre como que cuesta demasiado. Ahí, yo creo, esto se me acaba... Estoy pensando mientras hablo, pero... El rock under, ¿viste? ¿Qué es, al fin, al cabo? ¿A qué le dicen rock under? A gente que quiere empezar a tocar y que le vaya después bien. Eso es el under. Y bueno, el jazz es un under como casi eterno, que a poca gente se le da que pueda hacer un comercio con eso y salir de gira, hablamos de tres o cuatro tipos en el mundo, que salen de gira y hacen buen dinero con eso. Y al resto yo creo que en el intento lo va dejando, porque es una música también que te lleva todos los días a estar tanto tiempo conectado con el instrumento, con la composición o con lo que hagas. Te demanda tantas horas. La razón por la cual tengo manager es esa. Yo en un momento me cansé de hacer las... No tenía tiempo para hacer todo lo demás, ¿viste? Hablar con gente de las radios o hablar con... Promocionar un disco y tener que ir a los boliches a hablar con el dueño. La verdad que llega un momento que no. O será que ya estoy viejo y tuvo que hacerlo alguien por mí. Porque uno está mucho tiempo dando clases. Llega la noche y querés componer o querés tocar. Al otro día es lo mismo. Bien, el tiempo es acotado. Los muchachos del rock son más voluntariosos en ese aspecto. Y más amigables también, ¿viste? Porque le ponen mucha más energía a la parte... A esa parte que también está ligada a la promoción de lo que uno hace y etc. Pero lo que estaba intentando hacer es una analogía entre el músico de jazz eterno y el rock under, que al fin y al cabo, por ahí tiene más calidad que otras cosas. No sé, ustedes sabrán. Pero hay un montón de gente under seguramente que tiene más calidad que gente más conocida. Y bueno, porque es under y porque están todavía empezando en la parte promocional. Los tipos tocan tremendo. Bien. Ayúdame a desmistificar esto, Marcelo. Dice, ¿hay gente que cree que el jazz es música sofisticada solo para entendidos? Sí, y hay gente que cree otra cosa. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. ¿No? Pero no, no. Porque también digo, a veces uno cree que tener una banda jazz nunca vas a hacer en un estadio con una banda jazz, ¿viste? Claro. Entonces digo, ¿cómo vivís eso vos como músico de jazz también? Que me imagino también querés y necesitás. Y estaría bueno, también cierta notoriedad. Sí. Que el público te vea, compre tus discos. Sí. Tener notoriedad y que el público te vea y compre tus discos, sí. Y después me parece que rige otra cosa distinto que el rock por razones también tímbricas, ¿viste? Sí. Tocar en un estadio, que igual a veces se ocurrió en el jazz, pero con así estrellas, digamos, Pastorius en Japón, ¿viste? Se llama 80.000 personas. La verdad es que casi todos, bueno, yo hablo por mí igualmente, pero nos gusta tocar en ambientes más chicos, porque el jazz es para ser escuchado así. Sí, los músicos solemos tocar más juntos, es más comunicativo entre nosotros. Y como que el público tiene un rol como súper importante, siempre es importante obviamente, pero la interacción es mucho más alta, ¿viste? Vos terminás de tocar un solo y te das cuenta por razones como cuasi energética en el lugar qué es lo que pasó. Claro. Ya es una ida y vuelta con el público, eso es un poquito quizás más complejo. Lo del rock and roll, que me preguntan, yo soy bastante ignorante en el rock, pero sí me ocurre que a mí me gustan grupos de rock, Rage Against the Machine, bueno, a mí me gusta Rage Against the Machine, pero a mí me entra lo que el tipo está diciendo todo el tiempo, ¿viste? Y atrás hay una ametralladora que te está pasando por la... y eso es todo. Y está bueno que así sea, el rock para mí es eso, si me lo tengo que definir, ¿viste? Lo que me pasa con Jimi Hendrix, con Rage Against the Machine, te puedo agarrar gente que nada tiene que ver o que está conectada de manera así particular, pero que no son muy... no son muy... no tocan el mismo estilo ni en la misma época, etcétera. A eso quiero... El hip hop también te llamó atención en algún momento, ¿no? Sí, sí. Sí porque la música afroamericana, el jazz es música afroamericana, tiene componentes de... de todo, está entre... es lo mismo que dije recién entre Jimi Hendrix y Rage Against the Machine, ¿viste? El sonido, la manera de tocarse, se va interconectando. De cualquier manera es un caso particular, quizá el mío no se da mucho aquí en Argentina, la gente que escucha jazz no escucha hip hop, ¿viste? Claro. Después hay que ver que es hip hop también, porque hay cosas... pero bueno, son momentos, yo lo voy variando, eso va cambiando en mí, yo voy cambiando mucho, estoy en una etapa bastante... hace 20 días tuve un hijo, mi primer hijo, entonces bueno, ¿viste? Tengo 37 años, qué sé yo, todo va para otro lugar quizá. No lo sé bien, pero me parece que un poco es así. Vamos a escuchar un temita. Dale, dale, eso te iba a pedir. Tema 1. El número 8. Ah, el número 8. El disco de Marcelo que nos trajo aquí. Este es el último trabajo que tenés. Este sería el último, pero no el que estoy haciendo ahora, el último que pude grabar, para decirlo. Ah, bueno. Bob Heads, sonando acá, en el jardín de los presentes, Marcelo del Paz. ¡Gracias! 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 ¿Así en los momentos cuando tocas en vivo? ¿Se genera esto? Sí, sí, supongo que sí Esta es música Anterior a la que estoy haciendo ahora Claro Pero sí, sí, va por ahí ¿Seguís por esa misma línea? ¿Vas cambiando? ¿Innovás? ¿Algunas cosas? De esto último que escuchamos es más parecido a lo que estoy haciendo ahora ¿En vivo suena así? ¿También? Esperemos que sí ¿La gente que va, por ejemplo, es así? ¿Siempre se encuentra con esto? ¿O por ahí se encuentra con otras cosas? Respecto a lo que escuchamos recién es una referencia a lo que estoy haciendo ahora Realmente De todo este disco que estamos escuchando recién Eso es una referencia, se puede decir Siempre buen clima, ¿no? Es para escucharlo así tranquilo, sentadito Sí, a veces no Claro A veces es medio... ¿Depende del lugar también? Depende del lugar y como decía antes, depende del público Influye más de lo que parece el público Sí, uno mueve la cabecita Claro En la cadencia también a veces que te lleva... Sí, 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 no solamente... Es para quedarse dormido como una persona No, claro 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 Pero también yo me sumaba un poquito a lo que preguntaba Eduardo Quizá por ahí en el vivo una vez, viste Le podés a la música, a la canción La podés adornar un poco más quizá, ¿no? Sí Capaz que el estudio es un campo más propicio para la experimentación por ahí, ¿no? Sí, es así, es así En vivo es otro tipo de experimentación que es un poco más agresiva, arriesgada, viste Pero en estudio sí, obviamente tiene las facilidades Bueno, es una obviedad lo que voy a decir ¿Te gusta más el escenario o el estudio, quizás? A mí me gustan las dos cosas porque produzco mis discos yo, viste Entonces me gusta como quedarme un tiempo, me quedaría mucho más, digamos, un tiempo en el estudio Me gusta el laburo de estudio Pero hay gente que prefiere más el vivo A mí me gustan las dos cosas Como docente, Marcelo, ¿qué es lo primero o qué son las cosas que vos fundamentalmente tratás de explicar a un pibe Que viene a buscar un sonido yacero en el bajo O que empieza a encontrarse con el bajo ¿Cuáles tus primeras consideraciones para ese pibe o ese adulto que viene a encontrarse con el instrumento? Hablando de eso, la parte más difícil, la que a mí se me complica y donde enfatizo mucho más cuando los recibo Es ver qué es lo que traen Más allá de qué es lo que yo pueda empezar ¿Saber previo que todos tenemos, de alguna manera? Sí, es encontrar eso, un tiempo inicial bastante prolongado De ver qué es lo que tiene, viste Claro ¿Por qué se arrimó a la música? ¿Por qué canal? ¿Por qué? Insisto, ¿por qué razón? Es algo complicado eso, dedicarle tiempo y estar atento Porque tenés que estar muy atento Cada persona es un mundo en eso Exacto, sí, sí, sí Medir con la misma vara a cada uno y decir a este le pasa esto y por esto está acá Es una suerte de, digamos, es para otro tipo de profesiones, no sé, psicología Pero es una cosa que uno no hace Así que lo más difícil en la pedagogía es eso Saber qué es lo que el otro, entiendo yo Digamos, por lo menos eso es lo que yo intento hacer Nosotros somos profes de historia o al menos Ah, miren Estamos cerquita, yo y compañeros también Y también, por eso me interesaba mucho la parte esa de lo que dijiste O el tema del concepto pedagógico y de saber previos También te indagas y bueno, qué es lo que vos sabés Cómo lo sabés Y a partir de ahí empezar a construir ese edificio que es el conocimiento En este caso, bueno, un instrumento Sí, a veces la pretensión viene por un lugar que es muy saludable Y que uno no sabe cómo viene, viste Porque la gente se afilia a un instrumento de música siempre por algo bueno Y en general, o algunas anécdotas que tengo Es que no siempre ocurre que la persona que los recibe Para darle clases o para dejarle algo de información No están muy conectadas con esa situación De estar siempre sabiendo que la persona llega a un instrumento Por una razón buena, viste La razón inicial es buena En eso hay que estar atento Hay gente de mi edad y más grandes Que creen que el tipo tiene que cumplir con algo Y no siempre es así Porque nadie sabe con qué tiene que cumplir el otro Eso es lo que yo pienso Entonces, como que trato de ir por ese rumbo A ver con qué quiere cumplir él No con qué tengo que cumplir yo Porque yo quisiera No es una necesidad mía Es una necesidad del otro Entonces atiendo eso Te pones como un guía de alguna forma Claro, que me guíen a mí, más que nada Viste Siempre sabiendo, tengo un lema Yo que lo pongo siempre en clase Que es que La diferencia entre la Hay que sacar el término de la autoridad En cuanto al profesor Bueno, si ustedes son profesores Van a saber de qué hablo El tema de la autoridad en la enseñanza El tipo que está delante tuyo enseñándote La única diferencia que tiene con vos Es que lo vio antes que vos Si se parte desde ahí Me parece que puede ser más saludable Si se parte del concepto de autoridad De que hay una suerte de cosa Que el otro le va a costar un montón de entender Y vieron en la arquitectura En las escuelas Antes, no sé ahora cómo es Que ocurría que había un escalón Para el profesor Claro, sí Estaba más arriba Exactamente La hilera de bancos fijos al piso Hay lugares que sigue estando eso Hay lugares que debe seguir estando Por razones de la arquitectura Y eso es simbólico Tal cual fue simbólico El guardapolvo de Sarmiento Para que sean todos blancos Todos iguales Después estaba el otro Si eran todos iguales Pero había uno que estaba arriba Claro En la iglesia pasa lo mismo En cualquier institución Entonces, como uno no está En nada de eso Tiene la facilidad de no estar Pues yo doy clases personalizadas Y etcétera Cuando lo hice en instituciones También me iba para atrás Viste Claro Me corría de eso Porque si no me parece que Se empieza desde un lugar Que es incómodo Para mí también ¿Sí? Entonces, bueno La respuesta sería esa Trato de ver Que es lo que tiene el otro Que es muy difícil saber Y trato de ir por ahí Desde ya Que uno nunca sabe Exacto Pero Si la intención parte de ahí Me parece que es mejor Que el otro Que recién mencionaba Lo mismo el escenario ¿No? Estás ahí arriba Siempre También tenés una mirada Hacia el público Que te sigue Evaluás A ver si está captando Lo que haces No No La verdad que no No, no porque es imposible Ahí sí tenés un grado de exposición Donde vos tenés que exponer Y ya está Viste Claro, claro Que es a la inversa Que el otro El otro te está juzgando Ahí Sí, sí En general Bueno, yo voy a ver un concierto Voy a fijarme Como el tipo toca Que es lo que tiene para decir Entonces ahí Este El rol es Es inverso Y está bueno que sea así Porque al fin Hay Uno Tiene una profesión Que nunca tiene Un rango de autoridad En nada Entonces eso Democratiza Viste La cabeza La cabeza de uno Democratiza Y eso es lo bueno La música se hace con otra gente No la puedes hacer solo Salvo El jazz menos Y también el público Te tiene que dar Algún tipo de 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 visto bueno En términos de que Sabes que están viniendo ahí A ver qué es lo que pasa No te están diciendo Que sos un genio Viste Están viniendo a ver Qué pasa Con la enseñanza Lo mismo El tipo vea y se fije Qué pasa Y uno fijarse Qué pasa con él Me parece que Al menos yo intento Tengo esa visión democrática Como casi de todo Se viene mayo Marcelo Y un show Ahí por el barrio Chacarita Contanos un poquito Eso ya Para ir cerrando Este es mi trío Este es mi trío Formado por Martín Vicente Y Noel Morroni En piano Martín Vicente En batería Martín Vicente Es un baterista Del sur De donde yo soy Del sur Del conurbano sur Donde yo soy Oriundo también El de Avellaneda Yo de Lanús Y Noel Morroni Es del norte De la provincia De Buenos Aires San Isidro Y bueno Es un trío En la formación Del jazz trío Casi convencional Pero con música mía Toda Interviamente Composiciones mías Con esta banda Vas a estar Recordemos El 27 27 ¿Verdad? Sí Un viernes De mayo 27 de mayo En Rossetti ¿El interior también Has tocado? Suele decir No Nunca toqué En el interior Salvo por trabajo Con otra gente Claro ¿Te gustaría? ¿Te gustaría presentar esto? Sí ¿Hay un mercado ¿Se puede explotar? Como en el rock Por ejemplo Dicen que sí Saben que yo no conozco Pero dicen que sí Jazz Jazz lleva Mi mujer es del interior De la provincia de Buenos Aires Y cualquier cosa Que se hace en su pueblo Va todo el mundo Lo que sea A mí me parece que está bueno Eso Porque yo nunca lo hice ¿Cómo te encontramos En Facebook Redes sociales Tanto para las clases Tanto para seguirte Tus movimientos Con mi nombre Con mi nombre Marcelo del Pacio De separado Doble G Ahí está Ahí me encuentran En todos lados Ahí encontramos Y bueno Arreglamos para algunas Hay gente interesada Tengo amigos Que quieren tomar clases Así que bueno Se pueden contactar Se quieren contactar Con vos Es así Perfecto Hoy más que nunca Que tengo un bebé Tengo que comprar pañada Marcelo Un gustazo enorme Gracias muchachos Un placer No en serio Y no será la última vez Claro Por supuesto La última pregunta ¿Vas a volver al programa? ¿No vas a invitar? Sí, sí, sí Sí, sí Vuelvo Vuelvo Estoy acá cerca Aparte Vuelvo Bueno Este sí El que se lo quiera llevar Este es un regalo Es un regalo Así que los oyentes Acá Ahí están Bueno Si es una actuación Le agradezco igual Nuestros productores Acá Por supuesto Así que el viernes 27 Entonces Vamos a ir ahí En Chacarita Rosetti La Croce Ahí están invitados En Chacarita ¿A qué hora? ¿21 horas? 21 horas 21 horas ¿Puntual? Sí Puntual no Bueno Sí, puntual Más o menos Dos horas Puntual Se suele tocar una hora y pico Una hora y media Hasta que bajen la térmica Claro No, por supuesto Así que bueno Y por supuesto la página Y gracias Gracias por estar acá Gracias a ustedes muchachos Gracias por la difusión Y por Por favor Para eso está el programa Por la amabilidad Ahí está Gracias Nos despedimos Es que ya viene el otro Marcelo Ya está en estos estudios Marcelo Torres Acá afuera Esperándonos Y nos vamos con poemas Del Parque Central Marcelo del Pagio Trío Gracias Gracias muchachos Buenas noches Gracias Gracias a ustedes 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 Gracias a ustedes